¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro, creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. B2Bpro.es, con Juanjo Amengual. Si tú tienes un perfil de empresa y tienes también un perfil personal, no puedes averiguar si la persona que te sigue te va a ver por el perfil de empresa o el perfil personal, pero eso da igual. La única gran verdad es que, tanto en uno como en otro, la posibilidad de que te vean es muy pequeña, como digo. Entonces, la posibilidad de que te vean es tan pequeña, por eso requiere que cada día hagamos un contenido o en el perfil de empresa o en el perfil de personal y, de esta manera, seamos capaces de mover ese contenido, compartirlo en grupos. Claro, ¿quién nos va a ver? ¿Una persona del grupo o una persona que nos sigue la empresa o una persona que nos sigue a nosotros personalmente? Bueno, da igual. Lo importante es que lo movamos una vez aquí, una vez allá y lo vayamos moviendo. Porque lo que a LinkedIn le gusta es eso, para que nos posicione mejor y salgamos mejor en las búsquedas y los contenidos que tengamos tengan más alcance, a LinkedIn le gusta que la gente trabaje los perfiles y la gente sea capaz de meterse en LinkedIn cada día. Eso le gusta mucho a LinkedIn, igual que a Google. Es lo mismo que el SEO de Google, al final. Si tú en Google haces un contenido cada día con las palabras adecuadas, Google cree que eres un referente, por lo menos das noticias frescas y frecuentes y te sube hacia arriba. Pues lo mismo en LinkedIn. Si tú, si nosotros, todos a la vez, todo nuestro personal se pone a mover un contenido un día, luego otro, luego contactamos, luego compartimos, LinkedIn ve que somos perfiles que nos movemos y nos lo premia con mayor posicionamiento en la búsqueda dentro de LinkedIn y, por supuesto, en mayor impacto de los contenidos que seamos capaces de publicar. Con lo cual, en mi experiencia, y es así, cuanto más movamos y más estemos contactando y moviendo y usando la herramienta, mejor nos va a tratar en el alcance que nosotros vayamos a tener dentro de esta herramienta. No sé si esto está claro. Es un tema de cuanto más trabajemos a la red social, mejor los resultados en alcance y mejor los resultados en todo esto que estamos comentando, en posicionamiento dentro de la red. ¿Quieres conocer nuestro método de cuatro rutinas de LinkedIn para posicionarte y ganar clientes? Accede al webinar gratuito del método que llevamos perfeccionando desde el 2007 en más de 400 perfiles de LinkedIn. b2bpro.club Si tú eres el perfil, verás cómo hay un apartado que pone apariciones en búsquedas. Y vas a ver, por eso, lo que suelo hacer siempre es poner los resultados el mes que empezamos a trabajar, donde se ponen apariciones en búsquedas, quién me ha visto, cuántos impactos ha tenido la noticia, esos tres elementos que pone en la parte que ves en la portada de tu perfil, son elementos que vas a ver cómo a medida que vas moviendo el perfil, a medida que uno va haciendo contenido, a medida que va conectando, a medida que va incluso comentando otras cosas, que va compartiendo en grupos, vas a aparecer más en búsquedas. Eso está claro, es lo que comentábamos. Lo que premium, lo que prima en LinkedIn, en cualquier caso, es que estés vivo dentro de LinkedIn, que hagas producto, contenidos. Hay que tener en cuenta una cosa, que no todo el mundo en LinkedIn hace contenidos. Se habla de que es un 6%, un 5%, un 7%. Lo cierto es que es mucho más por debajo del 10% de los usuarios de LinkedIn. Y a LinkedIn le gusta que la gente haga contenidos. Como le gusta eso, potencia esos perfiles, los perfiles que más contenido hacen. Si tú te mueves en LinkedIn, más sales en búsquedas, más te vienen a ver el perfil, etc. Y esto es una regla de tres, que en LinkedIn funciona. Si tú usas LinkedIn, LinkedIn te premia. Y es la manera que hacemos de trabajar. Al conectar, al responder, al hablar, al comentar. Todo eso suma para que posiciones y para que vengan a ver el perfil, que es el origen de cualquier estrategia de marketing B2B con esta herramienta, sin duda. Entonces, cuando dice impresiones de tu publicación, ¿quiere decir que alguien la vio? ¿Nada más? Correcto. Pero no hizo nada con ella, nada más. No, no podemos saber si hizo algo con ella. Si tuviéramos una web, podríamos saber si con el analytics de esa web ha entrado en esa web a través de LinkedIn. Eso sí lo sabríamos. En principio sabemos que tus noticias han aparecido allí. A ver, es lo mismo que si tú tienes un periódico, el periódico de allá de México, cualquier periódico. Entonces, ellos te dicen que llegan a 20.000 personas, porque tienen 20.000 personas que han distribuido el periódico. Pero no sabemos cuánta gente lo ha visto. Si es verdad que la impresión de la publicación significa que ha aparecido en... ¿Qué significa que haya la impresión de la publicación? Bueno, la impresión de la publicación es que ha mostrado alguno de nuestros posts delante del muro de las personas que nos hemos contactado o que nos siguen o que están ahí. Incluso se lo enseña a gente que no son contactos nuestros. Entonces, ese parámetro de impresiones de tu publicación es gente que, si pulsas dentro, si pulsas dentro de donde pone impresiones de tu publicación, te da más información. Y ahí te da la información de las publicaciones y ves entonces cada publicación, la impresión que ha tenido en el análisis, verás que en el post, si pulsas en ver análisis, te da más información de ese análisis. Entonces, si tú tienes un buen post con gente que ha dado al like, gente que ha comentado, gente que ha compartido, te da pues informaciones de reacciones, de comentarios, las veces que se ha compartido. Incluso abajo, más abajo de ese análisis, te pone incluso la información detallada de las visualizaciones, como ves, puede ser pues, ¿quién es? Los cargos. Si pulsas en la flecha de cargos, verás que también te pone pues todas las áreas, las ubicaciones, de qué zonas te han visto, las empresas, los sectores. Entonces, ahí ves un poco esa publicación que se nos va de madre muchas veces. Nosotros no controlamos la publicación, no sabemos hacia dónde se nos va, pero imagínate que alguien de Suiza la comparte en Suiza, entonces ya se nos escapa. Lo va a ver mucha gente de Suiza porque alguien la ha conectado en Suiza. Entonces es importante que analicemos eso, pero claro, se nos escapa. Cuando nosotros publicamos algo y analizamos eso es porque alguien de, imagínate, alguien de Asia lo ha compartido o le ha dado un comentario. Entonces LinkedIn entiende que Asia le interesa y le enseña más a los contactos de Asia. Es una cosa que no podemos controlar. Sí podemos controlar una cosa, hacer publicaciones de manera frecuente y compartirlas en grupos y moverlo para que la gente haya más posibilidades de que nos contacten, nos vean, comenten, compartan y esa información que te devuelve LinkedIn es cuánta gente ha reaccionado, cuánta gente ha comentado y cuánta gente ha compartido. En un caso, pues oye, un caso de cuando veas que una publicación como esta que comentamos como una publicación de este tipo pues ha tenido pues un gran impacto y ya sabes lo que tienes que hacer, hacer este tipo de comentarios, hacer este tipo de publicaciones, replicarlo otro día. Si esta publicación, si una publicación es buena en sus resultados y es, como yo digo, eterna, o sea, no es efímera, no es una aplicación que hable del mes de mayo, sino que es una aplicación que se puede publicar durante todo el año 2023, pues dentro de tres meses vuelves a publicarla, quizás en el perfil de empresa en vez del perfil personal y eso se le llama curación de contenido. Los contenidos que han tenido más impacto, si los vuelves a publicar teóricamente seguirán teniendo impacto porque son más interesantes que el resto, no porque nosotros lo digamos, sino porque la gente ha interactuado. ¿Quieres generar clientes y posicionamiento para tu negocio? En B2B Pro creamos planes de marketing y estrategias B2B en LinkedIn, YouTube, que te posicionarán y generarán clientes. Mentoría, formación o gestión de marketing B2B. B2BPro.es con Juanjo Amengual.